Bueno, terminó la clasificación en Hungría, fuimos puesto 5, la verdad hicimos un buen trabajo con lo que teníamos, 80 kilos en este circuito se sienten bastante, y bueno, estamos preocupados porque en la última clasificación, en la Quali 3, me encontré con un auto muy supirante, tenía mucha ida de trompa y creemos que algo puede haberse roto en los amortiguadores o portamasas, realmente fue una vibración muy grande que sentí, así que vamos a analizar, los ingenieros van a chequear los datos y bueno, focalizamos básicamente en el ritmo de la carrera mañana, que son dos carreras muy exigentes, va a hacer mucho calor, vamos a estar largando en las dos, quinto y sexto, o sea que es una buena posición de largada para las dos y una buena oportunidad también para descontar puntos en el campeonato y sumar bien fuerte, así que bueno, les mando un abrazo grande desde Hungría y gracias por el apoyo.